Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos otra vez aquí a su programa Los Percocuentos. Bienvenidos. Su servidor, Manuel Colchado, les saluda como en otras ocasiones. Recuerden que estamos iniciando la segunda temporada. Ya tuvimos la primera temporada hace bastante tiempo. Pero ojalá algunos todavía se encuentren que hayan observado justamente toda la temporada que recorrió, desde luego, más de un año. Por ahí acompañándolos con algo de literatura de diversos países, de diversas etnias. Y desde luego también de diversas etnias, incluso mexicanas, y de diversas regiones y tiempos también de nuestro país. En esta ocasión vamos a presentarles, les voy a presentar en particular, un grupo de cuentos. Hoy vamos a hablar de un tema en particular, que es el tema del amor. Cuando nosotros escuchamos continuamente el tema del amor, esto justamente nos lleva a pensar en cómo poder adquirirlo, cómo poder llegar a él, cómo poder disfrutarlo. Pero también nos hace pensar en gran medida en cuáles llegan a ser los obstáculos para disfrutarlo plenamente. Uno de los obstáculos, dicen muchos, y esto justamente porque cualquiera de nosotros lo puede experimentar simplemente en los diálogos diarios, uno de los máximos obstáculos para esto es, o suele ser justamente, el que uno se genera. Es decir, uno de ellos son los celos. Y cuando hablamos de los celos, nosotros nos encontramos en severas dificultades, porque los celos justamente llegan a ser uno de estos obstáculos. Así que les voy a presentar un relato de la tradición literaria de Praga. Este relato justamente versa al respecto en torno a cómo un individuo a través de sus celos se ve arrastrado por las dificultades, y estas tarde o temprano le hacen mostrar un reflejo que tal vez él no tenía previsto encontrar. Y como consecuencia se hace mucho más dañino, mucho más severo, mucho más lamentable y profundo. Muy buen día, gracias por encontrarse con nosotros. Ojalá continúen con la señal de De Géstele. Un hombre estaba celoso, sumamente celoso de una mujer, su novia. Un día se dijo, con sus ojos, ella mira a todos, a todos los hombres que se le aproximan sin excepción. Y por ello, le arrancó los ojos. Luego, se dijo, ¡ja! ¿Y qué? ¿Qué piensa? ¿Que no me doy cuenta? Que a pesar de su ceguera, todavía puede hacer ademanes de invitación a los hombres con sus manos. Y debido a esto, le cortó ambas manos. Luego pensó, ¡ja! ¿Y qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría? Si alguien se le aproxima, todavía podría seducirlo a través de sus encantos lingüísticos, ¿eh? Y debido a ello, le extirpó la lengua. Luego, para ahuyentar a los eventuales admiradores, debido a su encantadora sonrisa, le tumbó todos los dientes. Y solo para concluir, solo para concluir con broche de oro, te cortó ambas piernas. ¡Calma! ¡Calma! ¡No me vean así! No es tan grave lo que hice, por el contrario. Lo hice por su bien. Sí, lo hice por su bien, porque a que pueda parecer ridículo, no lo es. Porque estoy pensando en que esto de los celos siempre es difícil. Siempre es difícil eso de justamente andar con esas dificultades de la infidelidad, andarse ocultando por aquí y por allá. No, es algo complicado. Ella no tendrá que enfrentarse a nada de eso. Así será solo para mí. Solo para mí por el resto de sus días. Nadie querrá aproximarse a ella. ¿Para qué? Es tan fea. Así que, debido a esto, decidió suspender la continua vigilancia que mantenía respecto a su mujer, debido a sus fuertes celos. Un día, salió a su trabajo. Y por la noche, cuando regresó, llegó a su casa y buscó a su mujer por todas partes. Porque no aparecía. Había desaparecido extrañamente. Él ignoraba cómo y por qué lo había hecho. Pero... meses después, cuando visitaba un poblado cercano, donde se estableció una feria contigua y un circo, escuchó la voz de un hombre que vociferaba. ¡Vamos! ¡Sí, caballeros! ¡Aproximense a esta maravillosa carpa que en breve dará inicio nuestra magna función! Sí, el espectáculo nunca antes visto y que hoy. Hoy, sí, sólo hoy. Esta carpa para ustedes, en exclusiva, ha traído... ¡Nada más! Para que lo puedan contemplar con todo ánimo, con todo su esplendor. La única, la maravillosa, la impresionante mujer que carece de brazos, piernas, ojos, lengua. Ah, y lo olvidaba. También carece de... de dientes. ¡Compren cuanto antes sus boletos! Y no se pierdan la única oportunidad que tendrán de observar este maravilloso prodigio de la naturaleza. El hombre quedó paralizado al observar que, a pesar de todos sus intentos por mantener a los hombres alejados de su amada mujer, esta había terminado raptada por un cirquero exhibidor de fenógenos. Es que nadie puede decir que algo sea suyo o algo le pertenezca, sobre todo cuando ese algo no es algo, sino alguien. Bien. Este, me dicen que sí es el micrófono, ¿verdad? Sí, sí, que pasen, pasen, por favor. Aquí tenemos invitados y vamos a platicar un poquito. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Tenemos hoy invitados aquí en el estudio. Sí, este es el micrófono. Tenemos invitados en el estudio, así que la finalidad, desde luego, es discutir un poquito con ellos todo lo relacionado respecto al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, como pudieron notarlo en gran medida, son los celos, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado alguna vez algo respecto a los celos, sin duda, en su casa? Pues sí. ¿O dónde más lo han escuchado? En la escuela, en la casa, en varias partes. ¿Y qué piensan respecto a los celos? Verdaderamente son un impedimento para llegar a alguien, para aproximarse al amor, para desarrollar el amor libremente. Pues hay veces que sí es algo que interviene y a veces es que no. ¿Tú has enfrentado alguna vez alguna situación de celos? No, solo lo he visto entre los compañeros y creo que sí es muy feo porque se pelean por culpa de los celos. ¿Hasta dónde crees que puedan llegar los celos? Pues hasta llegar a matar a alguna persona o a alguien por ese precisamente eso de que no quieren que sean de otros si no es de él o de ella. Exacto, exacto. Y tú en particular ¿has pensado que los celos podrían ser un impedimento para ti para relacionarte con alguien? ¿Los celos crees que nada más tengan que ver con pareja? No, yo digo que cualquier tipo depende porque si hay una persona celosa será con todas las personas que se trate. Ajá. Por ejemplo, ¿dónde podrían manifestarse también los celos? En amistades. ¿En amistades? ¿En qué más? Aparte de relaciones yo creo que con familia. Con familia, exacto. ¿Tú has tenido algún problema familiar de esa índole? No. Por ejemplo, yo suele ser incluso también entre los hermanos uno puede pensar desde luego en una relación encomiable y muy estrecha con los hermanos pero esto también suele desatarse que hay veces en las cuales uno llega a observarlo tal vez no le pase en carne propia pero incluso sí, por qué no mencionarlo porque hay veces en las cuales pues hay que limar todo ese tipo de asperezas y comunicarnos a través de ello comunicar justamente lo que pensamos con los demás pero en este caso por ejemplo ¿tú has enfrentado dificultades en tu familia? ¿Esa índole? No, yo no. ¿Tú no? ¿Pero alguien de tu familia que hayas observado algo así? Sí. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Cuál sería el remedio para los celos? Yo digo que tratarlo es decirle que no está bien como parte afecta también a la persona que le está diciendo que está tratando de darle sus celos porque va a ocasionar muchos problemas. Exacto. Bueno, pero vayamos a otro punto hablábamos del amor y creo que uno de los obstáculos para el amor son los celos para gozar el amor plenamente pero díganme ustedes ¿cuál les parece que sea otro obstáculo u otros obstáculos en el camino en el sendero libre del amor? La falta de comunicación. La falta de comunicación. La comunicación es bien importante ¿verdad? Sin duda. Eso es algo fundamental. ¿Qué consideran que ¿qué papel consideran que juegue la comunicación en una relación amorosa? Vamos a ponerlo como si fuese en orden. uno, dos, tres. ¿Estaría en qué lugar? Pues en el dos. En el dos. Perfecto. ¿Cuál sería el primero? Pues yo creo que el respeto o la confianza. La confianza. La confianza. ¿Y ustedes creen que la confianza requiera de qué? ¿De comunicación? Sí. Sí, de mucha comunicación porque pues al estrechar lazos de esa comunicación de contar las cosas que nos preocupan las cosas que nos gustan lo que no nos gusta pues aprendemos a socializarnos bien con cada persona. Exactamente. Y hay que conocer justamente algo que se llaman códigos de comunicación. ¿Han ustedes escuchado respecto a ese concepto? Códigos de comunicación. Dicen algunos psicólogos que muchas parejas se separan justamente porque sus códigos de comunicación no eran los adecuados. es decir, uno manejaba un código y el otro manejaba otro código. Es decir, pueden estar diciendo lo mismo pero de manera distinta y creen que están diciendo algo distinto, completamente contrario, más que distinto, contrario. Y respecto a este tema no se vayan porque vamos a seguir comentando respecto al otro cuento. Les voy a presentar justamente un cuento respecto a la comunicación, un cuento africano. Este es un cuento de la tribu de la tribu Yuba de continente africano. Espero que sea de su agrado. Ya seguiremos comentando justamente aquí con los chicos. Pongan mucha atención porque vamos a hablar respecto a esto y luego pasaremos a un tema distinto. Pero siempre, desde luego, hoy es el tema del amor. Un viejo llamado Mando vivía en una pequeña aldea acompañado de su hija Ingueri. Cuando Ingueri tuvo edad suficiente para casarse se convirtió en la mujer más hermosa de todo el clan. Debido a esto, gran cantidad de hombres viejos ricos y jóvenes acudieron a la casa de Makoji para pedir la mano de Ingueri. Pero el viejo era muy selectivo y no estaba dispuesto a que cualquiera terminara casado con su hijo. Así que les dijo pongan atención aquel que desee casarse con mi hija Ingueri deberá entregarme a cambio un paquete hecho de agua. ¿Sí? Sí, escucharon bien. Un paquete hecho de agua. Que no esté de acuerdo con estas condiciones que no las sacaste perfectamente con mis cositas y lárguese cuanto antes y no quiero volver a verlo cerca de mi hija. Los hombres decían el viejo está loco pide imposibles. ¿Quién ha visto un paquete hecho de agua? ¿Ha visto un paquete hecho de agua? ¿Un paquete hecho de agua? Eso no existe por favor. Queda claro que lo que el viejo quiere es que su hija nunca se case. Él es muy cobarde le tiene miedo a la soledad. Bueno, allá él y su pobre hija Ingueri tan bonita que es. Pero un hombre llamado Mandari se enteró medianamente de lo que sucedía por lo que decidió acudir a la aldea. Tenía la intención de conocer a Ingueri. Acudió a su casa estaba a punto de tocar cuando fue la misma Ingueri quien abrió la puerta. Él retrocedió para observarla de cuerpo entero y la gente se había quedado corta. La mujer era hermosa así que él considerando necesario no perder el tiempo inmediatamente le propuso matrimonio. Pero el viejo manco que apareció diciendo ¡Un momento! ¡Un momento! Usted ni siquiera lo conozco. Bueno, y además ha de saber que para casarse con mi hija ya estoy pidiendo a cambio un paquete hecho de agua y por lo visto usted no trae nada, ¿eh? ¡Nada! Así que come sus cosas y lárguese cuanto antes antes de que yo lo eche a patadas. Pero Mandari Mandari no era un joven común y corriente, no. Era muy especial y astuto. Así que le dijo ¡Mire, señor! Usted debe pensar que yo soy como cualquiera de esos muchachitos que salen de su casa todos los días y que no saben qué van a realizar o a dónde se dirigen, ¿verdad? ¡No, señor! ¡No! ¡No! Yo siempre estoy preparado y esta esta no es de excepción. ¡Mire! En esta bolsa traigo el paquete hecho de agua que usted pide a cambio para casarse con su hija en Guere. Yo se la voy a entregar pero ¿sabe? Yo siempre he sido un hombre muy respetuoso y a usted en particular lo respeto mucho así que no me gustaría que usted traiga el paquete en la calle como si fuera nada. Pocas veces se ve a una persona caminando en la calle como como si nada con un paquete hecho de agua. Alguien podría pensar que es muy valioso y sí que lo es e intentar hurtársela. Así que yo le voy a pedir que usted me dé una cuerda. Yo ataré la cuerda alrededor del paquete. Usted podrá hacerlo por medio de la cuerda y nadie se lo podrá arrebatar así como así. Pero debido a que el paquete no es un paquete cualquiera sino un paquete especial hecho de agua pues yo le voy a pedir que la cuerda tampoco sea una cuerda cualquiera. Así que le suplico que cuanto antes ahora mismo que den una cuerda hecha con el humo de la pipa que está fumando ahora. ¡Vaya! ¡Vaya! Este muchacho sí que me salió astuto ¿eh? Miren que pedir una cuerda hecha con el humo de mi pipa. ¿Sabes muchacho? Los otros tontos que pretendían casarse con mi hija apenas escucharon esto del paquete hecho de agua e inmediatamente hubieron respavoridos los más valentones se atrevieron solo a calificarme loco solo para justificar su estupidez pero tú tú no, ¿eh? Tú eres distinto tú me pides una cuerda hecha con el humo de mi pipa ¿sabes muchacho? Hombres ingeniosos como tú necesitan el mundo para seguir adelante y cobrar un buen camino y un hombre como tú necesita a mi hija que no, ¿eh? para casarse así que debido a esto el viejo manco le pidió a mandario que cuidara mucho de su hija y le deseo que fuera muy feliz es que hay veces en las cuales lo imposible se encuentra más próximo a un sí que a un no pero todo depende de en qué mente y en qué boca se ponga ese sí Bueno, pues vamos vamos a comentar rápidamente pues ya seguimos con nuestro siguiente y último cuento Bueno, chicos ¿qué opinan ustedes respecto a lo que plantea el relato? Pues que es un relato que te enseña muchas cosas muy positivas y que pues el rendirse por sus sueños pues no es nada nada bonito sino hay que seguir siempre adelante y pues aprender a usar bien la cabeza para cosas que te pueden servir a ti mismo Exactamente siempre es importante dice el fragmento de un proverbio japonés que es necesario que sepamos para saber quiénes queremos ser sepamos quiénes somos pero fundamentalmente cómo fue que llegamos a ser lo que somos hoy y es algo de lo que estás planteando justamente en este sentido ¿verdad? Pasa el micrófono por acá ¿Qué opinas tú respecto a los códigos del lenguaje que mencionábamos ahorita justamente ¿crees que aquí eso haya sido algo fundamental? Sí, porque él utilizó la cabeza y le dio un código igual que el que él le había planteado para casarse con su hija Exactamente exactamente que esto es algo fundamental hay veces en las cuales alguien nos está pidiendo algo en particular y nosotros no logramos escuchar nosotros imponemos nuestra forma o queremos imponer nuestra forma de pensar a los otros a la otredad pero fundamentalmente a las circunstancias y esto nos impide relacionarnos con los demás ¿verdad? Ahora vamos a pasar justamente a otra de las dificultades que llega a suscitarse que llega a suscitarse en gran medida con el amor y creo que esta desde luego también tiene que ver con algo como la belleza ¿a ustedes les ha pasado por ejemplo que digan que quieren algo cuando en realidad no netamente lo quieren sino solo lo desean? ¿solo les gusta? ¿Qué te ha pasado? Pues supongas yo quiero algo pero no me gusta así que diga que la quiero así nada más que me gusta pero no puedo explicar bien así expresarme bien Exacto hay veces en las cuales uno no puede pensar cuál es exactamente el momento el instante que delimita el querer en dado momento llegar a amar algo el desear algo el que algo te guste ¿verdad? Y en el caso de los individuos también suele ser hay parejas por ejemplo que se llegan a separar incluso también por uno de estos motivos justamente motivados por ello porque tal vez la persona les atraía demasiado inicialmente y a la postre nada en absoluto ¿verdad? Entonces después ya llegan a observarla en la mañana o en la mañana cuando se levanta ella o él despeinados con las chinguiñas en fin entre otras tantas dificultades tal vez desarreglados con el aliento verdaderamente tergiversado entre otras tantas cosas verdaderamente es importante tomar en cuenta que uno va a enfrentar situaciones distintas y que estas a su vez van a enfrentarnos con lo que nosotros tenemos concepto tenemos entonces dos minutos ya no alcanzamos a presentarles el otro cuento esperamos que estos cuentos hayan sido de su agrado nos vamos a nos vamos a despedir brevemente con unos comentarios a este respecto ¿qué recomiendan ustedes chicos respecto al amor? ¿cuál sería en su caso la recomendación que ustedes podrían hacer no solamente a los chicos que nos están viendo allá desde el otro lado de la pantalla sino incluso a los adultos a todos aquellos que se aproximan justamente a esta imagen? pues yo les recomendaría que no pasen por alto la comunicación y principalmente el respeto que es lo más importante para llevar una relación bien y pues respetarnos unos a otros es lo mejor exacto ¿qué recomiendas tú en este caso? pues creo que con que haya felicidad entre los dos y pues nada de como acaba de comentar que no lo deseas sino tanto lo quieras está mejor hay veces en las cuales es pertinente pensar dicen por ahí con cabeza fría para que nosotros podamos determinar qué es exactamente lo que se necesita pero ¿qué piensas tú respecto a pensar en este momento por ejemplo para tomar decisiones porque eso es algo importante a veces tomamos las decisiones cuando estamos o consideramos estamos muy emocionados y a veces eso es lo que nos lleva a verdaderas dificultades tomamos malas decisiones y después nos arrepentimos de ellas ¿qué piensas? pues primero pensar bien lo que quiero o lo que no quiero tomar una decisión por ejemplo si voy a pedir esto y yo me siento que no lo quiero tomar una decisión seria o sea decir no pues esto si lo quiero esto no o así igual como dice mi compañero bueno pues definitivamente no podríamos escasear el tema no podríamos determinar que esto es algo absoluto en ese sentido desde luego que no podría ser pero tendríamos para contarles también otro relato otro relato por ahí de la India que tenemos posteriormente también pendiente para la siguiente semana les vamos a invitar porque para la siguiente semana les voy a presentar algunos relatos de Yucatán fundamentalmente de los mayas desde luego también de algunas otras etnias estaremos comentando algunos temas respecto a la región desde luego y también respecto a los conceptos que aún prevalecen en aquel lugar ojalá nos puedan acompañar recuerden que la finalidad es que podamos tener interacción con ustedes ojalá se puedan conectar más más con nosotros la finalidad es que pues bueno ahora que estamos platicando nos damos cuenta que la literatura en ningún sentido está alejada y recuerden algo que me parece siempre fundamental aquel individuo que tiene un lugar donde establecerse es el individuo que sabe que es capaz en gran medida de que su cuerpo le pertenece pero también pertenece en gran medida a todo lo que rodea el mundo yo siempre he planteado que lo que llega a suceder aquí sucede en otras partes del mundo y por tanto nunca hay que abstenernos de estar investigando sobre lo que se piensa sobre lo que se entiende en otras culturas así como las nuestras por supuesto ya que esto es algo indispensable para construirnos es algo que nos ha construido pues nosotros desde luego no surgimos aquí surgimos de otras regiones y de otras regiones y de otras regiones que tal vez todas se encuentren aquí que pasen muy buena tarde gracias y hasta la próxima gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!